Le hice el baby shower a mi sobrina. Lo que no sabía es que ella estaba embarazada de mi marido. Hola Mime, hoy te quiero contar mi historia, ya que estoy en una encrucijada con mi familia. Ellos ahora están apoyando a mi sobrina, después de lo que me hicieron. Y aún así, ahora me piden ayuda. Que el bebé que tuvo mi sobrina con mi, a un marido, está grave. Mi historia comienza hace 22 años, cuando yo me casé con mi marido, a la edad de 25 años. Hice todo lo que mi familia me había pedido. Salir de blanco de mi casa, no faltarles el respeto y honrar su apellido. Es por eso que ahora me sorprende que mi mamá ande de alcahueta. Pero en fin, mi matrimonio fue por amor, o al menos eso era lo que yo pensaba. Ambos teníamos la ilusión de ser papás y tener hijos. Desafortunadamente, la vida, oh Dios, decidieron cosas muy diferentes para nosotros, para nuestro matrimonio. Ya que yo no soy fértil, no puedo tener bebés, y lo hemos intentado de muchas maneras. Así que yo hablé con mi marido, y le dije que no era la mujer que él necesitaba, o al menos la mujer que él esperaba para su vida, porque él tenía muchas ilusiones de ser papá. Y le dije claramente que él quedaba en libertad de escoger la pareja que él quisiera, y que no había problema, yo le iba a dar el divorcio, así, tal cual él lo quisiera. No le iba a pelear nada, porque entendía que el problema aquí era yo. Yo no le podía dar el hijo que tanto quería, y la verdad es que ya habíamos gastado mucho dinero en tratamientos, y nada había resultado. Los últimos me quedé sin embriones, así que, pues ya no había nada que hacer, hermanas. Definitivamente yo no puedo retener a los bebés, así que decidí dejarlo, dejarlo en libertad. Bien, dice el dicho, si amas a alguien, déjalo ir, y si vuelve, es tuyo. Y así fue, él volvió. Me dijo que no quería separarse de mí, a pesar de que yo le di chance de que se fuera un tiempo de la casa y le pedí que nos dejáramos, él siempre me buscaba. Y llegué a pensar, ¿saben?, que el amor que él tenía por mí era puro, porque me dijo que él estaba enamorado de mí, que no le importaba que no pudiéramos tener hijos. Él lo que quería era terminar sus días a mi lado, porque era el amor de su vida. Y bueno, así pasó el tiempo. Mi hermana sí pudo tener hijos, obviamente, entre ellos mi sobrina, y la situación de mi hermana no fue muy buena, ya que se separó de su pareja. Y obviamente, para mí, mi amor de madre se volcó en mis sobrinos. Los sobrinos, los hijos que yo no pude tener, sobre todo en mi sobrina, la cual yo no sé si todavía la amo, no sé si solo estoy dolida. Pero en definitiva, ella creció como nuestra hija, y es por eso que no entiendo en qué momento sucedieron las cosas. Para cuando yo me enteré que mi sobrina estaba embarazada, ella ya tenía 19 años. Todos sabíamos que tenía un noviecillo, pero bueno, el supuesto novio se había ido a Estados Unidos y la había abandonado. O al menos eso era lo que ella decía, porque después me enteré que el novio se fue, porque él sabía la verdad. Pero según, el novio la amaba tanto que no quería echarla de cabeza. Así que decidió huir y quedarse callado, guardar el secreto. Y bueno, yo decidí darle trabajo a mi sobrina en mi negocio, para que ella pudiera ayudarse y obviamente que pudiera tener su seguro. Y por medio de ese seguro, pues obviamente darla de alta y que ella pudiera aliviarse en el INSS. Hasta este punto todos la compadecíamos y a mí me había dolido mucho lo que ella estaba pasando, porque era como si se lo hubieran hecho a mi hija. Me dejaron a mi hija embarazada y la abandonaron. Pero yo no sabía nada, 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 nada. Así que yo la veía a ella triste, callada, preocupada, como que guardaba algo. Pero no sabía descifrar qué era. Y es que, bueno, ahora ya lo sé. El chiste, hermanas, es que yo le hice su baby shower a ella en grande. Le festejamos por todo, hermana. Cada mes le regalábamos un pastelito. Estábamos al pendiente de su embarazo. Incluso, ay, hermanas, qué tonta, ¿verdad? Mi marido nos acompañaba a las ecografías para ver cómo iba el bebé. Porque yo lo veía como nuestro nieto a ese bebé. No, hermanas, al menos podría ser el mío. Y yo veía a mi marido muy emocionado. Así que cuando tu marido quiere ir a ver el ultrasonido de alguien, que no seas tú o alguno de tus hijas, ponte a pensar, porque esa es una alerta roja. Y bueno, la situación para nosotros era tan emocionante que decidimos que se le iba a pagar el parto en una clínica privada. Ya para los últimos meses del embarazo de mi sobrina, pues te digo, se le hizo el baby shower y toda la cosa. Incluso mi marido participó en el baby shower y le pusieron la corbata de papá. Pero miren, a mí no me molestaba, porque yo lo hacía como para que ella no se sintiera sola. Ay, hermanas, pero bueno. Mi sobrina sugirió irse a nuestra casa, ya que era más cómoda. Y donde ella vivía con mi hermana, pues es un edificio donde ella tenía que subir escalones, porque está en planta alta. Y pues yo encantada de la vida le dije, sí, mija, vente, yo aquí te cuido, yo aquí todo. Pues pensando, ¿verdad? Como si fuera mi hija la que estuviera embarazada. Pero lo que yo no sabía es que ella quería ir a mi casa para meterse con mi marido y él para meterse con ella, mientras yo seguía trabajando. Porque yo, aparte de mi negocio, estoy en una empresa que trabaja para el gobierno y pues tengo muy buen sueldo. Y mi marido, pues, es el encargado de administrar mi negocio. Él se hace cargo de eso para que, pues, yo pueda seguir con mi trabajo. La verdad, nos va muy bien. O bueno, nos iba, porque, pues, a partir de ahora, él ya se queda sin nada, porque el negocio está a mi nombre. Pero para no hacerles el cuento largo, miren, hermanas, yo jamás sospeché nada. ¿Para qué les voy a echar chisme, pues? Entonces llega el momento de que mi sobrina dé a luz y en el momento en el que ella siente los dolores y las contracciones, no estaba mi marido. Y como era de esperarse, pues, ella estaba en mi casa conmigo, así que yo la llevé al hospital o a la clínica privada, como le quieran llamar. Y ya estando ahí, me dicen que a ella la tienen que intervenir porque el bebé trae dos vueltas de cordón en el cuello y, bueno, se puso un poco delicado el asunto y la oxigenación del bebé había bajado. Así que para ese punto, ella me da su celular. Y a todas estas hermanas, yo creo que ella lo hizo totalmente a propósito. ¿Por qué? ¿Qué creen? Mi marido andaba viendo unas cosas de insumos del negocio, que no les voy a decir más datos para, pues, no entrar tanto en detalles y que se den cuenta? Pues, amigos, si este chisme se corra, prefiero mantener el anonimato. Y yo llegué a ver, hermanas, y así fue como me enteré de todo y disculpen que me trabé, pero, ay, no, de verdad, es que me enoja. Ahí vi que llegó un mensaje de mi osito. Así decía, mi osito. A lo cual me sorprendió. Yo dije, ah, caray, pues, ¿es el papá del bebé o qué onda? Y él le decía que no se preocupara, que ya venía en camino para el hospital. Y yo dije, no manchen, el chavo, ¿este se regresó de Estados Unidos por el bebé o cómo está el asunto? Pero, como, pues, obviamente, ya no respondía a los mensajes porque mi sobrina ya estaba en, pues, el quirófano, entró una llamada de mi osito y yo respondí a esa llamada. Y cuando contesté el teléfono, no hablé luego, sino esperé a que el que estaba del otro lado hablara porque, pues, a mí me comía el chisme de saber quién era el papá del bebé o el osito, pues, el que se había ido a Estados Unidos. Cuando voy viendo el número, me saqué de onda, hermanas. También eso revisé, contesto, y era la voz de mi marido. Era mi marido el que le decía a su osita que ya iba en camino y que no se preocupara que ya estaba yo cuidándola ahí, pero que él ya iba a llegar para estar presente e iba a pedir entrar al parto a la cirugía como si él fuera el papá de mi sobrina y para estar presente en el nacimiento de su hijo. O sea que yo leí todo eso y en ese momento sentí que se me cerraba la garganta, sentía un dolor en el paladar, sentía que que me salía de mi cuerpo. Creo que esa es la palabra correcta aquí. Sentía que ya no podía más, que esto no era real, como que lo que estaba viviendo era algo que no era de verdad y yo quería despertarme en el sueño. Quería arrancar a correr, veía y veía y veía el número y si era él. Y efectivamente mi marido llegó después, no dije nada, solamente me vio con los ojos llorosos y yo le dije que era porque estaba preocupada por mi sobrina y resulta, hermanas, que efectivamente él hizo lo que había hecho en la llamada y para que él no se diera cuenta que era yo la que había respondido el teléfono, simplemente hacía así, para que pues no se diera cuenta de mi voz, hermanas, tratando de imitar pues los monosílabos de mi sobrina y él me dijo oye y el teléfono de fulandeta le dije ah no sé creo que lo dejaron adentro con los enfermeros no sé la verdad ya no me lo dieron a mí pues yo me hacía la preocupada pero en el fondo estaba mal por el dolor que estaba sintiendo al enterarme de eso y pues hermanas yo dejé que él pasara a la cesárea porque a todas estas pues él llegó justo a tiempo y dirán ¿por qué no lo prohibiste? porque era un derecho hermanas que yo no le iba a quitar a él me tragué mi dolor porque en el fondo yo sabía que él anhelaba ser papá y yo le había quitado ese sueño porque yo no pude tener hijos entonces decidí tragarme todo ese dolor y aceptar que él era el papá de ese bebé y que él entrara a la cesárea el bebé nació a él lo sacaron luego porque el bebé se complicó el chiste hermanas es que yo me callé y no dije nada hasta que llegó mi hermana que ella salía de su trabajo y ahí fue donde le conté toda la situación mi hermana se enojó conmigo me dijo que yo tenía la culpa porque pues yo había permitido que eso pasara la cosa no era así porque yo ¿cómo voy a permitir esto? y es que mi hermana ahora me sale con que yo me quiero quedar con el bebé de mi sobrina que porque yo no puedo tener hijos entonces yo me voy a quedar con ese bebé por eso yo permití que mi sobrina se embarazara de mi marido y que yo era cómplice y le dije claramente que no yo me iba enterando y obviamente a mi marido le reclamé le dije que ya no lo quería en la casa que lo que había hecho para mí era algo demasiado sucio y ya no lo quería en mi vida que se quedara con su hijo y con mi sobrina el problema ahora es que el bebé tiene un defecto de su corazón y están pidiendo y juntando dinero para hacerle una cirugía que es muy apremiante pero quieren que yo les dé el dinero y a cambio de eso me dice mi sobrina porque ya me habló y bueno ella me dice hermanas que si yo le ayudo con eso pues ella ella se quiere ir a Estados Unidos con su novio y que nosotros criemos a ese bebé como si fuera nuestro hijo que ella no quiere ese compromiso que ella quiere ir a seguir a su novio su novio se enteró que ella le fue infiel y que ella no le quiso decir con quién pero que nos deja al bebé para que ella haga su vida y que pues no les voy a hacer el cuento más largo si quiero yo que el bebé de mi sobrina esté bien en mis manos está ser mamá y dar el dinero que ellos necesitan para esa cirugía y encima de todo pues ella me dice que lo que pasó con mi marido fue un desliz que ella pues sentía que lo quería que había confundido sus pensamientos sus sentimientos pues para que me explique mejor y que le hizo falta a su papá y muchas cosas que me dijo ella que en el fondo a mí me dolieron yo no sé si las dijo para ablandar mi corazón o realmente son verdad pero dice que ella pues que ella en ningún momento fue obligada a nada simplemente fue algo que pasó con mi marido y que pues de ahí quedó embarazada mi marido le dijo que quería ser papá y pues a ella a ella se le hizo fácil dice así se me hizo fácil con esa palabra se quita todo de encima y pues ahora ahora toda la familia ya lo sabe es un secreto a voces y quieren que yo dé el dinero para esa cirugía y quieren que yo crie a ese bebé esperando a que el bebé salga de la cirugía bien para irse a Estados Unidos y obviamente pues mi marido lo va a registrar porque es su hijo y yo la verdad no sé qué hacer estoy confundida ponen en mis manos pues la salud de alguien y no debería ser así yo solo quiero ir irme a otro lugar olvidarme de todo esto que está pasando y que ellos resuelvan este problema en el que se metieron no se me hace justo que ahora me quieran responsabilizar de la salud del bebé y encima quieren que yo lo crie yo quiero mucho a mi sobrina como mi hija pero esto que me hizo hermanas por eso les vengo a pedir un consejo y me urge de verdad leerlas quiero que me digan qué harían ustedes en mi lugar estoy haciendo mal soy egoísta o realmente debería de ayudar a ese bebé y no quedarme con él o si adoptarlo qué harían ustedes en mi lugar y no quedarme con él